En el mundo actual, globalizado, en donde la gente tiene toda la información a su disposición, en donde nos hemos acostumbrado a identificar y conocer a las personas con las cuales tratamos a través de redes sociales, a través de su reputación, a través de lo que los demás dicen de ellos, hay un factor importante que pesa mucho en la posibilidad de que haya una venta, que es el saber despertar confianza en las personas. Esta confianza puede venir de varias fuentes. En primer lugar, puede venir de lo que se dice de ti. Y por esa razón es que en donde tú vayas, en posiciones laborales, en relaciones personales, relaciones familiares, debes siempre tratar de ser una persona ética, una persona íntegra, pero también una persona atenta, educada, servicial, que deja siempre la mejor impresión. De tal manera que a nivel de cómo es esa persona, a quien sea que le pregunten, siempre tenga una buena referencia tuya. Por otro lado, otro elemento fundamental en la creación de confianza en este momento es las redes sociales. Las redes sociales tú muy bien las conoces, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, que a veces uno postea, comenta, da like, comparte las cosas que uno recibe y que ve en los muros de nuestras amistades, y que de alguna manera esas acciones que tú tomas en redes sociales te representan. Si tú compartes algo, eso quiere decir que eso te llamó la atención a ti. Si tú haces un comentario, a veces una crítica, un comentario negativo, eso también se puede llegar a leer. Entonces, mi punto es, no que no usemos las redes sociales, que seamos criteriosos, que entendamos que eso va formando una reputación también. Inclusive, si tú estás en una posición de buscar trabajo, de seguir creciendo en tu vida laboral, hay en ciertas economías, y en Latinoamérica también, en que las redes sociales, existen hasta programas que escanean las redes sociales de una persona, y encuentran palabras que utilizaste, terminología, frases, para revelar un poco quién eres tú. Eso también es importante. Y un tercer punto, además de la referencia personal, y además de la parte de redes sociales, es que cuando tú te aproximas a un prospecto, sepas hacerlo de manera profesional, no acosarle al prospecto, sino un acercamiento tal vez de dos o tres pasos, que permita que se despierte una sensación de seguridad en el prospecto respecto a tus intenciones, respecto a tus capacidades para ofrecerle algún resultado, para ofrecerle algún producto o servicio, y que también se base en que él siente el interés que tú tienes en servirle, en base a las preguntas que tú le haces, que seas capaz de con brevedad, pero con eficiencia, presentar tu empresa, presentarte a ti mismo, presentar tus productos. Si no se consolida la fase de confianza en un proceso de venta, las siguientes etapas, que ya las conocemos, que es indagar en la necesidad, mostrar la ayuda y crear la urgencia para la venta, difícilmente se van a dar. Entonces, yo te recomiendo que en tu proceso de venta o en el de tu equipo de vendedores, diseñes específicamente los pasos, las herramientas, los apoyos, los guiones, para ganarte la parte de confianza. Una vez que te ganaste la confianza, aunque no te compren esta vez, te comprarán la siguiente vez. En cambio, si no logramos tener esta estructura para ganarnos la confianza, desde la primera venta, las cosas se nos van a complicar.